Sí, la verdad que es un trabajo que venimos haciendo de antelación, pero hoy se pone en marcha un trabajo en conjunto entre el sector productivo, los gremios, los gobiernos municipales, la provincia. Estamos hablando de educar para el trabajo y por eso mismo necesitamos que todos los actores participen, nos juntemos, charlemos, la demanda que hay, la problemática y la única manera que tengamos el termómetro de que las cosas se están haciendo bien es trabajar en conjunto. Y la importancia de que sea hecho en un ámbito netamente de la producción y una empresa emblemática del oeste del Gran Buenos Aires. Sí, todos sabemos lo que es la serenicia para la región y para el país, una empresa netamente nacional que ha apostado al crecimiento de esta región y que nosotros, digamos, de acá es un símbolo también de que hay un diálogo, hay un compromiso y no podemos estar ajeno a eso y por eso estamos haciéndolo acá como primer acto de trabajo.